Bueno, muy buenos días. Le pido al señor secretario que pueda solicitar a informática. Por favor, dar inicio a la transmisión para efecto de dar inicio a esta sesión. Gracias. Bueno, muy buenos días. Quiero saludar de manera muy especial a los senadores José García Ruminot, al senador Sergio Gaona. Ambos se encuentran también, además de la representación propia de las comisiones que participan, representando a otros senadores y senadoras de las diferentes comisiones unidas, también en mi caso. Pero dado que aún nos falta quórum por integrantes de la Comisión de Salud y de Mujer, vamos a comenzar en comité. Y para eso quiero saludar al Ejecutivo, a los miembros del Ejecutivo que nos acompañan. Por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, entiendo lo hacen las asesoras Cristina Luna, Loreto Godoy y Javiera Vivanco, además del señor Javier Sutil. Por el Ministerio... ¿Perdón? Por su medio, Presidenta, Daniel Concha, el director nacional de Cenadis. Ah, muy bien, bienvenido. Sí, que asumí hace tres semanas, así que no, yo creo que por eso. Muchas gracias. Bueno, muy bienvenido, mucho éxito. Por el Ministerio de Educación, la jefa de la División de Educación General, señora Daniela Heroles, la encargada nacional de Atención a la Diversidad, Francisca Cabrera y Gabriela Izquierdo. Sí, también se va a conectar, está Fernando de la División de Asesores y se va a conectar el subsecretario Gabriel Roste. Fernando Carballo y el subsecretario de Educación. Y por el Ministerio de Salud, lo hace el jefe de la División de Prevención y Control de Enfermedades, el doctor Fernando González, además de los asesores Javiera Vivanco y Jaime Yungene. Ayer la Ministra de Salud tuvo además la gentileza de señalarnos que en el día de hoy iba a exponer el doctor Fernando González, temas que han sido bien recurrentes en esta comisión y nos parece que es importante para poder conocer cuál es la postura del Ministerio de Salud hoy día respecto del proyecto al trastorno del espectro autista. Harto se ha debatido respecto del término, inclusive, en donde le hemos pedido colaboración a la Biblioteca del Congreso, pero creemos que el Ministerio, como organismo rector en materia sanitaria de nuestro país, que también tiene que contribuir a despejar esta duda que más que semántica tiene que ver con el nivel de apoyos que también va a entregar el sector salud a las personas que hoy día enfrentan este trastorno o condición espectro autista. Y uno de los temas que además se ha debatido largamente desde el inicio de la discusión en el Senado y también con las organizaciones es el diagnóstico temprano y entiendo que en eso también el Ministerio tiene novedades que compartir con esta comisión. Insisto, vamos a partir en comité, damos la bienvenida ahí, ya vemos al subsecretario de Educación también que se ha conectado, a Gabriel Bosque, para que el Ministerio de Salud nos dé cuenta de cuál es la perspectiva de abordaje más integral a las materias que dicen relación con este proyecto y su cartera. Así es que, doctor González, le ofrezco la palabra. Carol, ¿puede compartir pantalla el doctor? Muchas gracias. Muy buenos días, senadora Proboste, presidenta de la Comisión Unida para el Proyecto, a los senadores García, senadores Gaona, colegas que nos acompañan. Vengo en representación del Ministerio de Salud y agradezco mucho la invitación y la oportunidad que nos brinda la comisión para poder presentar el compromiso que tiene el Ejecutivo con este proyecto, pero en particular con el apoyo y soporte y acompañamiento a las personas que viven en el espectro autista, que tienen un trastorno del espectro autista. El día de hoy venimos a dar cuenta de un compromiso asumido en comisión por la Ministra de Salud, en la cual queremos compartir con ustedes el protocolo que hemos elaborado, que está hoy día en fases finales de desarrollo, en el cual ya tenemos elementos concretos con los que podemos asegurarle a la comisión que el Ministerio de Salud ya está trabajando en expandir la oferta asistencial, como dice la senadora, para poder llegar oportunamente al diagnóstico, tempranamente, porque sabemos que eso determina el pronóstico de funcionamiento de las personas en la medida que cuenten con los apoyos para poder participar en sus comunidades. Para nosotros como Ministerio de Salud es una tremenda noticia ver cómo este proyecto sigue avanzando en la comisión y esperamos poder ver pronto su resultado en nuestros territorios y una vez aprobado, si es que así lo determina la comisión y el Congreso, poder contar con estos recursos que sabemos que van a ser muy preciados para la comunidad. Hoy día vengo acompañado de cuatro grandes profesionales de nuestros equipos. Viene la doctora Constanza Píriz, que es la jefa del Departamento de Rehabilitación y Discapacidad, quien es la que conduce esta fuerza de tarea en el Ministerio de Salud. Viene también la psicóloga María Pajaraya, que es asesora del Departamento de Salud Mental, porque sabemos que esto es un tema de habilitación, pero también de acompañamiento a la salud mental de las personas y sus familias. Viene el asesor Cristóbal Castro, también que es del Departamento de Rehabilitación y Discapacidad, y nos acompaña a distancia desde el extranjero, desde el hemisferio norte, el doctor Gabriel Gatica, que lo pueden ver también en el Zoom, quien es un asesor externo, pero que esperamos contar con él directamente en el Departamento de Salud Mental prontamente para los avances en esta materia. Él es especialista, él es psiquiatra infantil juvenil, especialista en trastorno del espectro autista, él es magíster en psicología de la Universidad de La Frontera y es candidato a Ph.D. de Salud Pública de la Universidad de Maastricht de los Países Bajos. Él nos ha acompañado en la revisión y elaboración de este protocolo y también nos acompañará con algunos comentarios al final de esta presentación. Así que por su intermedio, senadora, le quisiera pasar la palabra a la doctora Pires para que comience la presentación. Doctora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, señora presidenta. Considerando el compromiso que ha tenido el Ministerio de Salud desde el año 2021 y anteriormente con distintos documentos elaborados en torno al trastorno del espectro autista, y la atención y el abordaje integral a esta población, mencionar que desde el año 2021 se lleva trabajando en poder generar acciones hacia esta población, principalmente los objetivos sanitarios de la década y la Estrategia Nacional de Salud entre el 2023 y el año 2030, con el objetivo de promover el desarrollo integral, ¿cierto?, y la calidad de vida de las personas que presentan trastorno del espectro autista y sus familias a lo largo del curso de vida y con un enfoque de equidad importante. El Ministerio lleva un trabajo desarrollado con expertos, con las mesas de trabajo, en torno a la Estrategia Nacional de Salud, con la sociedad civil, relevando y visibilizando esta temática como una necesidad importante y estableciéndola por primera vez como un objetivo sanitario de aquí al año 2030. Es importante considerar que este trabajo conlleva una detección oportuna, una atención integral y continuidad de los apoyos que requieren las personas desde la niñez, ¿cierto?, hasta la adultez y acciones de concientización y también de educación sobre el espectro autista. Es importante considerar no solo los equipos de salud, la Estrategia Nacional es un trabajo intersectorial, por lo tanto también hacia los equipos de educación, hacia la sociedad civil también, para que pueda generar ambientes inclusivos, para permitir que las personas se desenvuelvan respondiendo a los derechos humanos, ¿cierto?, como todas las demás personas. Dentro de este trabajo y que se suma ahora el proyecto de ley, dentro del Ministerio de Salud existe un equipo de trabajo importante conformado por lo menos por 15 profesionales del Ministerio de Salud de ambas subsecretarías, desde la Secretaría de Salud Pública de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, de la División de Atención Primaria, de la División de Gestión de Redes Asistenciales y de la División de Prevención y Control de Enfermedades, trabajando en cómo implementar, ¿cierto?, y cómo diseñar un modelo de atención para este grupo de población, desde la primera infancia hasta la adultez, considerando los puntos que abordamos, que es detección oportuna, ¿cierto?, atención integral y con un enfoque inclusivo y trabajo intersectorial, por eso se ha hecho un trabajo importante también con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Servicio Nacional de la Discapacidad y con la sociedad civil para poder generar este trabajo que responda realmente a las necesidades de esta población, considerando todos los componentes de complejidad que puedan existir. También considerando cómo podemos medir este impacto, ¿cierto?, de estas intervenciones en las encuestas poblacionales y en los registros estadísticos también de sanitarios. El trabajo con los expertos ha sido importante. Primero, considerar que el equipo que se trabaja también es interdisciplinario, también como lo menciona el proyecto de ley. Hay terapeutas ocupacionales, psicólogos, hay fonoaudiólogos, trabajadores sociales, médicos familiares y también médicos psiquiatras, médicos neurólogos que acompañan en este proceso y lo hemos ido trabajando fuertemente y con un sentido de compromiso y empatía importante frente a las necesidades que presenta esta población. En ese contexto, también el apoyo desde la expertise de Gabriel Gatica, tanto de su formación académica como también la expertise que tiene en el territorio, también ha permitido poder tener una visión mucho más global y basada en evidencia dentro de la intervención que se tiene que hacer. Dicho esto, vamos a presentar el abordaje integral de las personas con el trastorno del espectro autista en la red de salud pública. Lo va a presentar María Pajaraya. Ella es psicóloga de profesión con vasta experiencia en el ministerio y pertenece al Departamento de Salud Mental de la División de Prevención y Control de Enfermedades. Muchas gracias. Muy buenos días a la Presidenta de la Comisión y por su intermedio a todos los integrantes. Voy a compartir por el Zoom. Bueno, el objetivo entonces es presentar cuál es nuestra propuesta de atención desde el Ministerio de Salud para un abordaje integral de las personas con trastorno del espectro autista en la red de salud pública. ¿Cuáles son los componentes centrales de esta propuesta? Son cuatro. Detección temprana, que entendemos desde la comprensión de la evidencia, la pesquisa continua a través de los controles de salud, infanto-adolescentes, pero también desde otros espacios comunitarios y del intersector, como son los establecimientos educacionales, es uno de nuestros fundamentos centrales de la propuesta. Luego, la evaluación diagnóstica oportuna e integral, que comprende el desarrollo de equipos multidisciplinarios transversales en la atención primaria y también el fortalecimiento de estos equipos a través de planes de formación, donde lo central es que podamos capacitar entonces a nuestra atención primaria en poder realizar un diagnóstico con apoyo y consultoría, sobre todo para los diagnósticos diferenciales y aquello que es un poco más complejo, desde el nivel de especialidad. Luego, el abordaje oportuno, que también no solamente es centrado, y eso es importante, en los niños, niñas y adolescentes, que sabemos que es una preocupación y que la evidencia nos dice que tenemos que actuar a tiempo, sino que también en los adultos. Y esto contempla la intervención multidisciplinaria en la red de salud, de acuerdo a las necesidades de cada persona. Intervención multidisciplinaria, entendiendo que existe una coordinación entre los equipos multidisciplinarios y con un foco en la multidisciplinaridad, efectivamente, para la coordinación de todos estos equipos que se encuentran en la red, en los diferentes niveles de atención y centrado en las necesidades de cada persona. Luego, como componente central, al cual no podemos dejar de apelar e incluir, es la inclusión social y la coordinación intersectorial. O sea, sabemos que la recuperación, que la atención y el desarrollo integral de las personas con trastorno del espectro autista requiere de esta coordinación y, por lo tanto, una coordinación y también transferencia técnica, es decir, formar y apoyar a los equipos del intersector, como son los jardines, las escuelas y liceos, ¿cierto?, y los espacios laborales, desde una mirada también desde el curso de vida. Luego, también es importante la articulación de los recursos de la comunidad y que tiene relación con lo mismo que mencioné, pero sí hay muchos otros espacios de protección social, por ejemplo, de apoyo social y recursos propios de la comunidad que van a apoyar los procesos de apoyo al desarrollo y rehabilitación. Toda esta propuesta de estos cuatro componentes y del modelo de atención se enmarca en nuestros marcos y modelos de la red de salud pública actual, donde son fundamentales el modelo de salud integral y familiar de la atención primaria, las redes de salud integradas, ¿cierto?, las RIS, el modelo de salud mental comunitario y NANEAS, que es una propuesta también del programa infantil para poder abordar a todos aquellos niños desde una mirada de continuidad de los cuidados, a todos los niños y niñas adolescentes con necesidades especiales de salud y también desde el modelo de rehabilitación basada en la comunidad. Esto es muy relevante para nosotros porque es una estrategia que se enmarca en nuestra red de salud pública, no es una estrategia paralela, sino que viene a fortalecer nuestra red, pero también dar la continuidad a lo que queremos avanzar, ¿cierto?, como red de salud pública. Tenemos dos principios, si bien sabemos que existen muchos principios para la atención y que estos están basados en cada uno de los modelos, ¿cierto?, que están en los cuales se enmarca. Hay dos principios fundamentales que debemos velar para las personas con trastorno del espectro autista. Estos son el trato digno, desde el cual se reconoce que las personas con TEA deben recibir un trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia, adoptándose un lenguaje claro y sencillo en las atenciones que se les brinden, así como en las medidas necesarias para respetar y proteger su vida privada y su honra. Esto es muy importante porque, si bien nosotros aquí estamos hablando del abordaje integral y muchas veces tenemos la mirada centrada en la detección y el proceso de detección, de atención, rehabilitación o apoyo al desarrollo, es importante comprender que todos los niños, niñas, adolescentes y adultos están en un marco general donde debemos procurar que todos los profesionales y técnicos de la red de salud estén formados y capacitados para atender a personas con trastorno del espectro autista. Es decir, si van al odontólogo, atención dental, atención nutricional, todos requieren un trato digno y esos son aspectos fundamentales que nosotros tenemos que fortalecer y por eso esta propuesta lleva un plan de formación no solamente a estos equipos específicos que van a dar el abordaje terapéutico, sino que también a toda la red de salud. También es importante el resguardo de la autonomía progresiva e individual y que tiene relación con que toda persona con TEA ejercerá sus derechos conforme a la evolución de sus facultades, atendiendo a su edad, madurez y grado de desarrollo que manifieste. Y esto lo vamos a poder ver más adelante a propósito también de la construcción de planes de cuidados integrales o planes de intervención de otras formas llamadas y que lo que nos dice es que nosotros tenemos que incorporar desde siempre la opinión de los niños, niñas, adolescentes y las personas, independiente del nivel de complejidad en el cual se encuentra y dar los apoyos necesarios para que ellos puedan expresar su opinión y tener una autonomía de manera progresiva de acuerdo a sus facultades. ¿Cuáles son los principios constituyentes del plan de cuidados integrales para el abordaje terapéutico? Y aquí existen seis principios, que en realidad podrían ser más, pero tratamos de incluir en estos seis los aspectos centrales para que el abordaje de cuidados integrales esté en base a los derechos de las personas con TEA. Cuanto antes, mejor. Ese es nuestro primer principio. Y es decir, la intervención precoz e individualizada de las personas con TEA mejora tanto el pronóstico individual, social y familiar. Es decir, si nosotros realizamos una pesquisa lo más tempranamente y nos hacemos cargo, ¿cierto?, de esa pesquisa a través de procesos terapéuticos, lo más antes posible, vamos a poder tener un mejor pronóstico y desarrollar todas las potencialidades de esa persona. Luego, que esté basado en evidencia. El punto anterior, la misma evidencia nos dice que tenemos que atenderlo más precozmente. Así que partimos por esa evidencia, pero también es un imperativo ético y técnico que los procesos de atención terapéutica cuenten con el respaldo de la evidencia y de aquellos enfoques terapéuticos que se basen en los derechos de las personas, pero que también nos permita tener el cumplimiento de objetivos claros y que vayan orientados hacia la efectividad. Luego, la intervención tiene que ser o el plan de cuidados individual e integral. El plan de cuidados integral es que considera a la persona en su dimensión única e integral. Esto es súper importante y me imagino que lo han visto y que tiene relación con la heterogeneidad de las personas con TEA y que nos dice que finalmente nosotros tenemos que considerar a esa persona de manera individual respecto a sus necesidades y también de manera integral, no solamente centrada en una persona con un diagnóstico, por ejemplo, de TEA, sino que es una persona, primero es persona, luego tiene un diagnóstico de TEA, pero también, como les comentaba anteriormente, posiblemente tiene otras necesidades de salud que deben ser abordadas entonces de manera integral por toda la red de salud pública y por los equipos multidisciplinarios y del sector. Luego, que el plan de cuidados sea flexible y dinámico. Es decir, que la planificación de la atención o del abordaje debe ser dinámico y flexible a las necesidades emergentes y a las características individuales de cada persona. Esto también es muy relevante porque muchas veces en salud se nos pide estructurar el número de sesiones, el número de intervenciones, pero la heterogeneidad, ¿cierto?, de la persona con TEA y la evidencia nos ha mostrado que tenemos que ser flexibles y dinámicos e ir construyendo su plan de cuidados integrales de acuerdo a estas necesidades también emergentes e ir evaluándolas para ir fortaleciendo entonces este plan de cuidados. Luego, que sea ecológico, y este punto también es relevante, y sobre todo para el rol, a ver, sobre todo para el llamado que ha hecho la sociedad civil en esta lucha, ¿cierto?, por las personas con TEA y que tiene relación con involucrar a la persona, pero también la función de los equipos de salud de relevar el rol de la familia, de la comunidad y del intersector en el abordaje terapéutico. O sea, cada uno de nosotros tenemos mucho que hacer y sobre todo la familia, el profesional de salud, la comunidad y el intersector. Esto lo vamos a ver en detalle más adelante con los flujos. Luego, para reforzar también un poco lo que ya veníamos conversando, dada la heterogeneidad, nuestra propuesta apela a atender todos los niveles de severidad del trastorno del espectro autista, desde el nivel 1, 2 o 3, es decir, de menor complejidad o severidad, el nivel 2 que pudiese ser un nivel más moderado y el nivel 3 que son los de alta complejidad, de severidad o que también comúnmente asociados al autismo, como se llamaba anteriormente. Con complejidad, en términos de comorbilidad y por lo tanto, todas las personas van a recibir atención independiente del nivel de atención que tengan y en el nivel, perdón, el nivel de severidad que tengan y en el nivel de salud que corresponde. Bien, no sé si ven bien ahí o puedo presentarlo por separado. Lo voy a sacar para presentar el flujo. Estaban abiertos los flujos. Gracias. 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 Muy bien. Primero quiero presentarles el flujo de manera general y después voy a hacer un zoom por cada uno de los procesos, pero es importante señalar que se comienza, esta es la atención específica en la red de salud y se comienza por los procesos de sospecha diagnóstica, de diagnóstico, de tratamiento y finalmente también el rol importante del intersector en todo momento. Este es el flujo específico de niños, niñas y adolescentes y el flujo de adultos tiene algunas pequeñas diferencias. Sí, ahora lo voy a agrandar, era para que vieran el flujo en general. Entonces, vamos a ir por cada uno de los procesos. Entonces, en lo que respecta a la sospecha y pesquisa, el ingreso es a través de la atención primaria y existen diferentes instancias donde es posible detectar señales de alerta. ¿Ya? Fundamental es el proceso, es el control de salud integral de los niños y niñas y adolescentes. Entonces, son fundamentales las diferentes instancias que la atención primaria pueda tener para detectar posibles señales de trastorno del espectro autista. Desde ahí, el control de salud integral, también instancias a través del Chile Crece Contigo, demanda espontánea, visita domiciliar integral u otras atenciones en salud. También, bueno, cuando se detecta, lo importante es poder hacer el tamizaje específico. Y para eso, nosotros ya tenemos implementado y se está de manera oficial a partir del año pasado, a través de la norma técnica de supervisión del control de salud integral, la incorporación del MCHAT-RF como instrumento para detectar en los niños más pequeños y posiblemente incluyamos un instrumento también para detectar en los adolescentes. Entonces, cuando existen estas sospechas de alerta, derivadas de estas diferentes instancias, se aplican los instrumentos y pasamos a la fase diagnóstica, donde a través del equipo transversal, que existirá un equipo transversal en la atención primaria, multidisciplinario, con todas las competencias para poder atender a los niños y niñas adolescentes con TEA, va a realizar la evaluación diagnóstica. Y también, aquí aparece otra figura, y que tiene relación, y para nosotros es súper importante, a propósito de la coordinación con los establecimientos educacionales y con otras organizaciones que existen dentro de cada territorio, de que, por ejemplo, lo voy a poner en esos términos, un colegio o un jardín detecta señales de alerta, en vez de tener que pasar por todo el proceso de sospecha o aplicar un MCHAT o enviarlo al control de salud, la idea es que pase de manera directa aquellas instituciones de ese territorio que sean validadas para realizar procesos de derivación para aquellos niños que presentan sospechas. Es decir, si la educadora o el director de ese colegio se ha levantado una sospecha, el equipo multidisciplinario transversal que se encuentra en la atención primaria puedan recibirlo inmediatamente, evitando las vueltas, ¿cierto?, en la atención primaria y, por lo tanto, bajo el principio de la atención oportuna. Y desde ahí, entonces, que el equipo realiza la evaluación. Y existen diferentes caminos. El primero es que aquellos casos donde se realiza la confirmación diagnóstica, es importante, después vamos a ver la conformación de estos equipos disciplinarios, pero que existe el médico, ¿cierto?, más profesionales como terapeuta ocupacional, fonaudiólogo, psicólogo, donde es fundamental no solamente tener la mirada médica, sino de los otros profesionales también para realizar una confirmación diagnóstica. Y desde aquí, comprender que todos estos equipos están capacitados para poder realizar esta confirmación. Entonces, si se confirma el caso, ¿cierto?, o se desconfirma, se cierra el tránsito de las personas con TEA, porque no configura un TEA, o si no pasa directamente al tratamiento a estas salas de apoyo al desarrollo. Pero nuestra propuesta es que en caso de que hayan dudas, ¿cierto?, o se requieran un diagnóstico diferencial o un apoyo, ¿cierto?, a la confirmación diagnóstica, existen diferentes caminos. Primero, actualmente se está desarrollando una estrategia de consultoría en cada uno de los territorios, desde los equipos de especialidad, ¿ya?, que se realiza la atención primaria y que está confirmada por un médico psiquiatra o un neurólogo, apoyado, ¿cierto?, por algún profesional de psicosocial, para ir presencialmente a apoyar a los equipos de atención primaria, ¿ya? Pero la propuesta también, dado que todavía existen algunas brechas y porque necesitamos que este apoyo sea lo más rápido posible, estamos proponiendo también el desarrollo de la teleconsultoría territorial, ahí lo voy a explicar con mayor detalle, desde Hospital Digital. Hemos tenido muy buenas experiencias, por ejemplo, en demencia, que se ha conformado un equipo multidisciplinario con profesionales, por ejemplo, en este caso sería psiquiatra, neurólogo, infantil, adulto, cuando corresponde, más fonaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, que apoye inmediatamente, a través de teleconsultoría, a ese equipo de atención primaria cuando exista duda diagnóstica o requieran de algún diagnóstico diferencial. Y ese contacto, la idea es por qué nosotros lo ponemos territorial, es que no sea, si bien va a ser a través de Hospital Digital, que es centralizado, la idea es que sea focalizado en territorios, es decir, que por ejemplo sea a través de macrozonas, donde el equipo que se encuentra en la zona sur conozca toda esa red de salud y esté conectada entonces con esos equipos de especialidad como de atención primaria del territorio. También existe la posibilidad directa de la derivación especialidad. Este mismo equipo de teleconsultoría, por ejemplo, o de consultoría del equipo de especialidad pudiera decirnos, ¿sabes qué? Es necesario derivarlo a especialidad. Y en ese caso, ¿por qué? En aquellos casos, por ejemplo, que tengamos que descartar epilepsia, algunos síndromes genéticos, en aquellos casos de mayor complejidad. Y entonces, ahí sería tomado, aquí está el nivel de especialidad en la columna de la derecha, por el equipo multidisciplinario de referencia de especialidad, ¿cierto? Donde tendría evaluación complementaria también por otros profesionales, como pudiera ser, como les comentaba, por genetista, nutriólogos, ¿cierto? Que están en el nivel de especialidad. Y se confirma ahí el diagnóstico. Para el tratamiento, entonces, continúan las salas de apoyo del desarrollo y rehabilitación infantos-juveniles en la atención primaria de salud, que está conformado, como decíamos, por equipos multidisciplinarios que comprenden horas médico, terapeuta ocupacional, fonaudiólogo, psicólogo, y otros profesionales de apoyo, ¿cierto?, que vienen desde el equipo del sector. Entonces, la atención puede ser a través de estas salas, que sería el mayor porcentaje de los niños, niñas, adolescentes, y también pudiese requerir atención de alta complejidad en el nivel de especialidad. Sí, y lo importante es que el que se atienda en el nivel de especialidad puede ser una atención transitoria y que luego puede volver, ¿cierto?, hasta salas de apoyo al desarrollo y rehabilitación en la atención primaria, donde el foco central, porque en la atención primaria, es que tengan un mayor acceso a la comunidad, o sea, una mayor cercanía de la comunidad al dispositivo, al establecimiento de salud, ¿cierto?, y puedan atenderse en este espacio multisectorial y capacitado. Luego, todos requieren coordinación intersectorial, en realidad no es una pregunta, pero sí la coordinación con el intersector, ya sea desde los procesos de detección, de diagnóstico, porque muchas veces se requiere también la coordinación, y es lo fundamental, desde los procesos diagnósticos, del plan de cuidados integrales, el plan terapéutico que se establece dentro de la red de salud asistencial, pero también en los procesos de inclusión social y coordinación territorial para poder brindar todos los apoyos necesarios en las diferentes áreas de requerimiento de una persona con trastorno al espectro autista. También es importante en la coordinación intersectorial, como también desde los diferentes procesos, desde la detección, los apoyos que se realizan desde el programa Chile Crece Contigo, que es importante no solamente desde las estrategias de las diferentes instancias que se encuentran en la atención primaria, con apoyo a la supervisión del niño y niña adolescente y a la familia, que eso a la diada y a la triada con los padres y los cuidadores, sino que también en la coordinación con el intersector, por ejemplo, a través de las MADIS, que son parte de la red de salud, pero también de la nueva estrategia MADIS que están desarrollando para niños con discapacidad. Así que, en todo momento, la coordinación con el Chile Crece, cuando corresponda. ¿Tiene el flujo, tiene la misma lógica? ¿Cierto? Pero es importante mencionar... No sé por qué sale esa rayita arriba. Ahí salió. Sí. Sí. Ahora vamos a presentar el de adulto, que es importante mencionar que no pesca... no comienza desde la pesquisa. Ay, ¿por qué aparece pesquisa ahí? Espérenme. Ya. Bien, este es el de adulto, donde nosotros lo que queremos no es realizar una pesquisa, una búsqueda, ¿cierto?, de personas con TEA en la situación de los adultos, sino más bien aquellos que llegan con una queja o con alguna situación específica de salud mental, por ejemplo, y que algo está afectando en su vida y que no han logrado visualizar qué pudiese ser, es que nosotros vamos a incentivar entonces o realizar las acciones necesarias para realizar la sospecha y evaluación diagnóstica pertinente. Pero desde, digamos, no es aconsejable pesquisar a personas que son adultas y que no han tenido dificultades en su funcionalidad o en su desempeño en la vida para ir diagnosticando. A diferencia de los niños, que sí, nosotros tenemos que pesquizarlos y entregar todas las herramientas necesarias de manera oportuna para desarrollar todas sus potencialidades, ¿sí? Aquí, sobre todo, cuando existe una dificultad tanto en la interacción social como familiar y que la persona exprese que tiene esas dificultades, ¿ya? Entonces, el flujo, si bien comienza desde la sospecha, más bien es desde la sospecha de la persona, ¿cierto?, o de su núcleo familiar y que puede darse a través de diferentes instancias, al igual que los niños y niñas adolescentes, ¿cierto?, por consultas de salud, de morbilidad u otros. Por ejemplo, una persona que tiene depresión y que no ha comprendido muy bien por qué, qué estaría detrás de eso y que hemos visto una alta comorbilidad, ¿cierto?, de depresión con TEA. Entonces, esto pasa a una consulta de salud mental, probablemente, donde se desarrolla, entonces, una derivación para una sesión de evaluación y confirmación diagnóstica multidisciplinaria en la atención primaria de salud y se detecta, entonces, también puede entrar el ingreso directo, ¿cierto?, que está en el circulito un poco más abajo de la persona que ya tiene diagnóstico, eso igual es importante. Le pido un segundo, porque tengo que hacer un tema administrativo y es abrir oficialmente la sesión, porque estamos ya con los quórums requeridos. Así es que, en nombre de Dios y de la patria, se abre formalmente la sesión. Muchas gracias. Senador Quintana está también reemplazando a la senadora Loreto Carvajal. Muchas gracias. Y le damos la bienvenida al senador Castro. Bien. Entonces, si es que no existe sospecha, continúa con sus consultas de salud habitual. Si es que existe la sospecha, una sesión de evaluación y confirmación diagnóstica en la atención primaria y que entendemos que también a ese proceso de evaluación y confirmación diagnóstica puede venir la persona con diagnóstico previo, ¿ya?, y que se ingrese a la atención de salud, por ejemplo, que haya recibido un diagnóstico en un centro privado o en alguna organización, fundación, y que quiere comenzar sus atenciones en la red de salud pública, también lo puede hacer. Se realiza una evaluación, una evaluación que va a estar enfocada, ¿cierto?, en la confirmación, pero también en la elaboración de un plan de cuidados integrales de acuerdo a esa evaluación. Entonces, se puede confirmar y se cierra el tránsito de TEA, como también, o sea, puede no confirmar o confirmar. Y aquí aparecen las mismas figuras de apoyo a la confirmación diagnóstica, que puede ser a través del equipo de consultoría de especialidad, como también de teleconsultoría territorial de hospital digital. Aquí yo estoy. Ahí están. Eso. Y también cuando es necesario, cuando existen ciertas complejidades o enfermedades o comorbilidades y se requiere hacer un diagnóstico diferencial con la utilización, podría decirlo, de otros especialistas, puede ser derivado también a nivel de especialidad. Posiblemente haya mucha comorbilidad psiquiátrica, por lo tanto, desde salud mental existen los apoyos en esa línea. Para ambos casos, entonces... No, perdón. Si es que continúa sus atenciones, entonces, en el nivel primario, la intervención es integral por los profesionales, cierto, que hemos comentado, psicólogo, médico, trabajador social, terapeuta ocupacional. Y también, si es que están en nivel de especialidad, se realiza la atención de alta complejidad de acuerdo a las necesidades que tenga, ¿sí? Y en ambos casos, la coordinación intersectorial es fundamental. Entonces, aparece el intersector, cierto, para los apoyos que se requieran en términos de educación, empleo y sociales. Eso, voy a terminar, si es que hay alguna de la PPT. Déjame dejar de compartir. Bien, déjame un segundito. Bien, estos son los equipos también reforzar la importancia de la coordinación de equipos multidisciplinarios, que están desde el equipo del sector de la atención primaria. Tenemos enfermera, médico, nutricionista, otros según necesidad. O sea, sabemos que, como les comentaba, es fundamental que la persona con TEA siga integrada y siga teniendo todas sus prestaciones de salud que le corresponden. Atención, por ejemplo, por el odontólogo, por la nutricionista. También está el equipo transversal de la Sala de Apoyo al Desarrollo y Rehabilitación Infanto-Adolescente, que contamos con psicólogo, terapeuta ocupacional, fonaudiólogo, trabajador social y kinesiólogo. Y el equipo de especialidad, más también el equipo de hospital digital, que son los que realizarían las consultorías, como también las atenciones en el caso del equipo de especialidad. Y ahí, psiquiatra, psiquiatra infanto-adolescente, psiquiatra adulto, ¿cierto? Lo mismo para el neurólogo, pediatra, genetista, psicólogo u otro según necesidad de atención. Muchísimas gracias. Doctor, ¿quiere agregar algo? Sí. Brevemente, senadora, muchas gracias nuevamente por el tiempo. Quisiera relevar unos puntos centrales en nombre de la ministra que nos mandató a... Son no solamente presentar el protocolo, sino que mencionar que este proyecto de ley a nosotros nos permite hoy día no solamente expandir la oferta asistencial, ¿cierto? Sino que también nos mandata para eficientar la articulación de los diferentes actores que representan al Estado en los territorios del país. y es por eso que la articulación de salud, educación y el Ministerio de Desarrollo Social para poder entregar una oferta articulada y eficiente y especializada, porque eso es no menor. En este caso, las personas que viven y tienen trastorno del espectro autista tienen dificultades para funcionar y cuando existe una oferta disgregada y segmentada, finalmente no les permite a ellos participar y trabajar y educarse en las comunidades. Y en ese sentido, lo que nos ofrece este proyecto de ley, esperamos poder seguir avanzando en él, es mejorar la oportunidad y la calidad también, como hemos presentado en este protocolo. y es por eso que también el tener un presupuesto específico y protegido para ello, nos va a permitir, efectivamente, darle a estas familias la posibilidad de confirmar diagnósticos y llegar oportunamente con la oferta necesaria. y a los adultos, personas que ya quizás han vivido una vida con esta condición, poder también ofrecerles hoy día nuevos apoyos para que puedan participar, efectivamente, en sus espacios laborales, en sus espacios sociales. Así que, con eso, quería terminar nuestra presentación. Quería agradecer nuevamente la posibilidad de poder relevar y quisiera también ver si el doctor Gabriel Gatica, desde Canadá, hoy día que nos acompaña, quisiera hacer algún comentario o aporte a lo que se ha señalado. Muchas gracias, doctor González. Le ofrecemos la palabra al doctor Gatica. Muchas gracias. Saludos a todos ahí en Chile. Me parece que la presentación de María Paz ha sido bastante completa en cuanto a que va mostrándonos y resumiendo todos estos elementos necesarios que una política de cuidados tempranos y de cuidados a lo largo de la vida del autismo requiere. Yo quiero hacer hincapié en que, probablemente, los dos elementos más importantes y que requieren mayor especificidad están presentes en esta propuesta. Uno es un sistema sólido de detección, de screening, de manera muy temprana, en el conjunto de la atención primaria. Chile tiene un elemento que es muy robusto, que es su atención primaria y, sobre todo, su sistema de seguimiento del desarrollo infantil. Y, por lo tanto, una buena detección es muy posible en el contexto del sistema sanitario chileno. Lo temprano en autismo significa lo que nos permita hacer algo que impacte en el desarrollo posterior del niño y de su familia también. Y eso es importante tener en consideración. Y lo temprano significa en autismo antes de los cuatro años. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de identificar aquellos niños que tengan elementos, ¿no es cierto?, de riesgo de un trastorno del espectro autista y poder hacer algo con ellos en sus primeros años. Esto ha comprobado que, además de mejorar el pronóstico de los niños, disminuye a largo plazo el impacto económico que tiene sobre el sistema sanitario, sobre el sistema educativo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que a los niños no se les trate. Por lo tanto, esto puede ser virtuoso en términos también de una política que al país, ¿no es cierto?, le asegure el resguardar recursos en tiempos posteriores cuando los niños o las personas no han sido intervenidas. Y el segundo elemento yo creo muy importante que esta propuesta contiene, ¿no es cierto?, es una interrelación ahora de este nivel primario con el nivel secundario, que eso es lo que estamos, ¿no es cierto?, proponiendo y vamos a ir puliendo propuestas para que el nivel primario de salud vaya ganando en especificidad para poder hacer estos diagnósticos en conjunto, en ayuda, en trabajo coordinado con un equipo de referencia en los niveles secundarios. Y la propuesta que ha planteado María Paz es una propuesta que en algunos países existe, por ejemplo, aquí en Canadá hay un sistema, ¿no es cierto?, donde especialistas desde un nivel de mayor complejidad hacen asistencia virtual remota a los profesionales que están en niveles más primarios de salud para poder hacer los diagnósticos, y por lo tanto yo creo que esta es una propuesta que es viable desde el punto de vista que ya tiene cierta evidencia. Y el tercer elemento que yo quiero relevar y que yo creo que es un desafío importante que vamos a tener acá, si bien se han planteado cuatro elementos, el quinto elemento uno podría decir de la política es la capacitación. Los cuatro elementos que María Paz ha planteado son respecto de la atención misma, pero para que esa atención sea la adecuada, y como planteaba el doctor recién, especializada también, vamos a necesitar un componente importante de formación y capacitación a varios niveles de nuestro sistema de salud, pero creo que eso va a terminar siendo muy virtuoso para nuestros niños y nuestros jóvenes y adultos. Eso, yo felicito al equipo del Ministerio que está planteando este lindo desafío. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Le ofrezco la palabra al Senador Gaona. Gracias, Presidenta. Primero que todo, agradecer la presentación del Ministerio de Salud, porque parece que es como la primera vez que vienen con algo bastante más concreto. entendemos la voluntad política, no solo de este gobierno, sino también del anterior, en el sentido de poder buscar fórmulas de atención integral, interdisciplinaria, para todas las personas con este trastorno. Entonces, de esa perspectiva, agradecer esta presentación, porque también nos da bastante más luces que el tema nos sorprende al Ministerio de Salud, porque esto no es un trabajo, me imagino yo, de 30 a 10, y pensado solamente en este proyecto de ley. Esto debe venir de mucho tiempo trabajando los técnicos y especialistas allá en el área de salud mental. Dicho eso, tengo algunas preguntas. Especialmente por las dudas que me deja un poco el doctor González, ¿no? Jefe de Salud Mental, ¿no? De la División de Prevención y Control de Enfermedades, donde está el Departamento de Salud Mental y el de Rehabilitación. Entonces, en algunos minutos de su alocución o de su exposición, hablaba de trastornos y en otros minutos de condición. Quisiera también ahí tener ya de una vez por todas la posición definitiva del Ministerio de Salud, si finalmente vamos a hablar de trastorno o vamos a hablar de condición. A mí me parece que deberían hablar de trastorno desde el más leve, que uno podría decir condición, hasta el más severo. Por lo tanto, para mí esto es un trastorno. Entonces, de esa perspectiva me gustaría tener esa claridad de parte del Ministerio de Salud finalmente cómo vamos a tratar esto, como trastorno o como condición, pero que haya definición al respecto y ya a esta altura yo creo que debería haberla. En segundo término, y otra de las dudas que tenemos respecto a este proyecto, tiene relación con los verbos rectores de muchos de los enunciados que tiene el proyecto de ley y mucho se habla de promover, propender, en fin, está bien, digamos. Y nosotros estamos en la idea de garantizar. No tengo la claridad de que el garantizar implica asociar presupuesto. Tengo la claridad de que ese presupuesto probablemente hoy día de manera completa no está. A mí me parece que tiene que haber cierto nivel intermedio, aunque algunos parlamentarios pueda parecerle esto como una renuncia, pero no, pero sí un nivel intermedio que pueda uno decir garantizar progresivamente y colocar en el articulado transitorio de este proyecto de ley cierto timing de garantía de prestaciones, desde la detección temprana, el tratamiento, porque todo esto tiene costo, digamos, y vi que estén asociados profesionales y todo lo demás, significa un refuerzo importante a la atención primaria, y eso significa recursos, y además también significa, y yo imagino, que eso también debiera tener un código de prestación, de tal manera que la gente de salud privada también pueda acceder a esto, y que la ISAPRE o la institución que sea de salud privada puedan evidentemente cubrir a aquellas personas que no son beneficiarias del sistema público. Por lo tanto, por eso es muy importante poder establecer esas codificaciones, me imagino que la tienen pensada asociada al presupuesto, también se entiende que ese presupuesto no sea todo inmediato, pero sí tiene que haber una especie de garantía progresiva de esto, y a mí me parece que eso debiera incluirse y quisiera conocer la opinión del Ministerio de Salud al respecto. Porque además esta garantía progresiva debe estar asociado a si es o no es GES, en qué minuto es GES, en fin, eso lo saben ustedes mejor que yo, porque yo imagino que el Ministerio de Salud no planifica a seis meses, planifica a años, están las metas sanitarias del decenio, y por lo tanto uno debiera tener cierta planificación al respecto, digamos. También yo aquí tengo otra inquietud respecto de lo que yo vi acá y que me parece bien, porque acota y pone foco en el tema del autismo. Nosotros entendemos que hemos incorporado en el proyecto de ley los temas de neurodivergencia, neurodiversidad, quizás habría que limpiar un poquito y quizás este proyecto es autismo solamente, y sin cerrar esa conversación también. Yo por lo menos no tengo inconveniente que así sea, digamos, para poder acotar este tema y poder tener un foco preciso en el autismo. Y efectivamente coincido ampliamente que también tiene que haber aquí un tema de formación y capacitación, y eso no solo en el ámbito de la salud, que uno entendería que podrían estar más preparados para esto, sino que también en el ámbito de la educación, porque claramente los programas de integración pie, creo que se llaman, en nada, en nada apoyan esto. Y por lo tanto, y no por un problema de presupuesto, un problema de voluntad, sino que hay un problema de formación y capacitación también en el ámbito de la educación, cuando hablan los adultos en el ámbito del empleo, en fin, y todo ello. Entonces, mis preguntas concretas las reitero. Primero, lo de la garantía, de garantizar como de los rectores, que puede ser progresiva, con un timing que ustedes perfectamente pueden definir en el articulado transitorio, creo yo, y definitivamente tener la definición respecto del Ministerio de Salud, si esto finalmente vamos a tratarlo como trastorno o como condición, pero que haya una definición al respecto. Y de la neurodivergencia, qué tan viable es incorporar la neurodivergencia en esto, o eso sería materia de otro proyecto de ley, y focalizarlo esto en el autismo exclusivamente, en todos sus niveles. En los niveles más leves, que algunos le pueden llamar condición, o los niveles más severos. Eso, Presidenta. Bueno, muchas gracias al Senador Gaona, no sé si hay más consultas. Yo quisiera hacer un par de consultas y un comentario. Primero, el comentario, me resulta muy grato poder ver esta forma de un abordaje integral, que era algo que veníamos planteando y que echábamos de menos desde el Ministerio de Salud. Uno siempre tiene que recordar que esto parte como mociones parlamentarias, es decir, como una preocupación desde el Parlamento por visibilizar una realidad que se vivía muy en solitario por parte de las familias, pero no fue un abordaje desde la política pública, más allá de que se señala en el día de hoy en que esto forma parte de la estrategia sanitaria con miras al año 2030. Porque cuando uno conversa con las organizaciones se sigue viviendo muy solitariamente. Entonces, creo que mis primeras palabras es de reconocimiento a la forma en cómo se aborda desde el Ministerio de Salud en esta etapa y que para nosotros, además, es muy importante porque dentro del diálogo con las organizaciones siempre se nos señalaba en que este era un proyecto que tenía más bien un carácter de mirar aquellos elementos que generan una condición y no el trastorno, es decir, los niveles, los niveles más severos, las madres, los padres de niños con trastornos severos se sentían que este proyecto no lo representaba. Y creo que hoy con esta definición del Ministerio, del abordaje en los distintos niveles, da cuenta en que aquí podemos abrigar la esperanza en que el sector salud comience a hacerse cargo desde la política pública en esta tarea. Lo dijo la psicóloga, pero también lo reforzó el doctor Gatica, que es algo que nosotros en las audiencias lo escuchamos muy reiteradamente, la diferencia que hace el diagnóstico temprano. Y nuestro país tiene un sistema a través del cuidado niño sano, el sistema Chile solidario, en donde esto debiera reforzarse aún más. Y cuando nos dicen en la presentación, mire, esto forma parte ya del instructivo, está dentro del código sanitario todo lo que señalan los controles de niños sanos. A mí la duda que me queda, y en eso creo que es bien importante la presentación del doctor Gatica, porque la capacitación es fundamental, porque nadie puede detectar lo que no conoce. Esto nos pasa a nosotros en educación, nadie enseña lo que no sabe, nadie va a detectar lo que no conoce en salud. Entonces, creo que lo que nos señala el doctor Gatica es bien importante de cómo la capacitación debe ser un eje muy importante en la atención primaria. La pregunta que me surge es que, cuando uno mira los distintos niveles de intervención y los flujos que ustedes nos han presentado para los distintos niveles, eso nos da cuenta de la realidad local. Entonces, tal vez, cuando uno se remonta a los artículos primero de este proyecto de ley, que era respecto a la oferta pública, nosotros también hemos reiterado la tramitación de este proyecto de ley en el Senado, en que transparentemos cuál es la oferta pública disponible en cada una de las regiones. Porque uno entenderá que no todos los consultorios en un territorio van a tener todos los médicos que nos han señalado en este flujo. Pero sí que pudiese haber, no digo en la región, porque también eso es muy complejo, sino que por comuna, un consultorio de derivación que pueda contar con todos esos especialistas. Pero cuando yo los escuchaba, yo decía, pero si en la región de Atacama ni siquiera hay nutriólogos. Entonces, para qué pensar, nosotros en toda la provincia del Huasco, sin temor a equivocarme, uno con seguridad, una con seguridad, psiquiatra infantil. Entonces, creo que la presentación del flujo es muy importante porque es una manifestación de deseo del Ministerio de Salud y lo celebramos. Pero el sentido realidad nos implica también, implica preguntar cuál es la oferta pública a nivel de la atención primaria y de la atención secundaria. Es decir, cómo podemos tener efectivamente el que el vivir en un territorio X no sea un factor de exclusión en esta modalidad. Mi segunda pregunta tiene que ver con la lámina, me parece que la segunda. Sí, bueno, en realidad la primera, después de la presentación del abordaje integral. como yo no soy del área, le fui a preguntar al senador Gaona, porque le dije a lo mejor estas son siglas que en el sector de salud se... Mais, R-I-S-S, no son de uso cotidiano, entonces que nos expliquen, que nos expliquen, que abramos la sigla y que nos cuenten de lo que se trata. Claro, es como la religión secreta. Y en último lugar quisiera yo preguntar, porque claro, en la detección temprana ustedes incorporan esta pesquisa continua en los controles de salud infanto-adolescente, en establecimientos educativos, dice. Entonces, uno rápidamente asocia en que esto debiera estar en los programas de salud de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Pero eso no lo vemos reflejado en el presupuesto. O sea, en el presupuesto ni siquiera para estos programas de salud mental, que en este momento no me recuerdo el nombre, pero que tiene la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, hemos visto disminuciones en este sentido. Estoy rellenando, si alguien me sopla el nombre del programa. Habilidades para la Vida, muchas gracias. El de Habilidades para la Vida, que abordaba muy, muy tímidamente los temas de salud mental, pero me preocupa cómo se traduce esta letra, porque estamos todos absolutamente conscientes y felicitamos la iniciativa del abordaje temprano, el diagnóstico oportuno, los controles de niños sanos. Pero como ustedes colocan aquí en esta lámina, en establecimientos educacionales, se la vamos a hacer a educación, pero si ustedes nos pueden decir en qué consiste, se lo agradecería. Senador Gaona. Sí. Dos cosas a propósito de lo que usted hacía mención, aprovechar la oportunidad de comentarlo. Primero, en el ámbito de educación. A mí me gustaría también ver cuál es el flujo de gestión en el ámbito de la educación y también en el Ministerio de Desarrollo Social, así como también lo ha presentado Salud, cómo educación aborda estos temas, cómo lo tiene establecido de tal manera y cómo calce y cómo coincide con lo que ha señalado Salud. Eso me gustaría conocer también de educación y me gustaría conocer del Ministerio de Desarrollo Social, específicamente del Senadi. Eso como una primera cosa, pensando que, por ejemplo, imagino yo, hablando desde la indonancia, porque no conozco en detalle el tema, la presencia de psicopedagogos en los establecimientos educacionales para poder abordar estos temas del autismo desde la perspectiva del aprendizaje a través de psicopedagogía. Entonces, también me gustaría conocer eso, dado que hay profesionales aquí del área de educación que están presentes. Y respecto al otro, Presidenta, que usted hacía muy oportuna mención a las especialidades. Yo quisiera aquí hacer un comentario. Efectivamente, en las regiones tenemos un gran problema de especialistas. Es decir, solo una cifra. En la región de Coquimbo se necesitan 500 especialistas. Vamos a construir tres hospitales gigantes. O sea, es un salto cuántico en infraestructura, en equipamiento cuántico para los hospitales de Coquimbo, La Serena e Iapel. Sin embargo, tengo mis serias dudas, casi la certeza de que no llegamos con el número de especialistas que se requieren. 500 especialistas se requieren para el 2026, 2027 cuando estos hospitales estén en operación. No llegamos. Con los actuales programas de formación, con la cantidad de especialistas, no llegamos, pero por ninguna parte. Y ahí me preocupa y me gustaría, yo sé que a lo mejor no es materia de ustedes, pero sí hacer el comentario, Presidenta, de que la política de becas de especialidades del Ministerio de Salud tiene que ser revisada. Esto de que se permita a los médicos devolver el dinero de la beca para no ejercer en la región, me parece que es un tema que tiene que revisarse. El médico que recibe una beca del Estado y que proviene de una determinada región, más aún con financiamiento de las propias regiones en algunos casos, debiera servir en esa región un tiempo determinado y no tener esa posibilidad de devolver la plata porque finalmente lo que hacen es contratarse a través de las clínicas y las clínicas les pagan o le prestan la plata para que puedan salvar el tema de la beca e irse. Y las clínicas privadas reciben este médico formado por el Estado con el esfuerzo de todos los chilenos para un beneficio particular y personal de ese médico y de la clínica privada. Por lo tanto, es un tema que creo que hay que revisar. Lo mismo ocurre con la forma en que se ofertan y se ofrecen estas becas especialidades. Yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, pero tengo la impresión de que esto es a conveniencia de las sociedades médicas y de las asociaciones de facultades de medicina. Y yo tengo la impresión de que haya ahí un monopolio y una especie de búsqueda de poder restringir la posibilidad de que haya más médicos especialistas en determinadas materias. Ophthalmología, otorrinos, en fin, y otras más. Me parece que debiera ser el Ministerio de Salud el que fije el número de becas en las universidades y no las propias universidades o las propias asociaciones de facultades o las propias sociedades médicas. Porque si no, finalmente, para mí hay un conflicto de interés. Entonces es un tema que tiene que ser revisado y hoy día, Presidenta, en tema de especialistas tenemos un grave problema en Chile. Grave problema. Y lo peor de todo es que esto afecta precisamente a las regiones. Porque esto no está aquí en la región metropolitana. Porque además en las regiones no solo competimos porque la gente, los médicos o los especialistas se quieren venir a la capital, sino porque además competimos con el sector privado. El Estado no tiene posibilidades de pagar lo que paga el sector privado. Y además también hay diferente, hay una tremenda dispersión y diferencias en las remuneraciones de los especialistas en distintas regiones. Hay regiones en que les pagan más, otras que les pagan menos, y evidentemente es evidente, la gente se mueve por incentivo. Y por tanto son temas que el Ministerio de Salud debiera revisar lo que tiene que ver con la política de becas de especialidad para poder resolver este tema de una vez por todas. Porque es una situación, tal como usted la señalaba, Presidenta, y me alegro que lo haya abordado, porque es un problema grave que tiene Chile y que en los próximos años va a ser crisis y que ya no está siendo crisis ya, especialmente en las regiones. Muchas gracias, Senador. Le ofrezco la palabra al Doctor González. Muchas gracias, Senadora. Muchas gracias por las preguntas que me van a permitir aclarar algunos aspectos que me parecen de mediana importancia. respecto al concepto trastorno del espectro autista. Quiero ser súper claro porque esto también fue algo conversado sancionado en el Ministerio de Salud y estoy mandatado a transmitir claramente que el concepto que vamos a utilizar es trastorno del espectro autista para efectos de la ley y para efectos de cómo, desde como autoridad sanitaria, somos capaces de establecer criterios para poder incluir a las personas que tienen el trastorno del espectro autista a la oferta de prestaciones que vamos a ofrecer desde el sector SACLUD pero también en conjunto con los otros sectores de educación y desarrollo social. Pero también quiero decir que esto viene de una discusión dialéctica con la sociedad civil en la cual nosotros no queremos que esta determinación que es operativa, es una definición operacional, vaya a avanzar en lo que tanto ha luchado la sociedad civil que es luchar contra el estigma de vivir con el espectro autista. Entonces, esto es una definición operativa pero reconocemos de que el espectro autista es una, es un gradiente, cierto, que también está recogido en el concepto de la neurodiversidad pero nosotros en tanto autoridad sanitaria tenemos que ser claros en transmitir que es el trastorno del espectro autista el que estamos incorporando en este proyecto de ley y para lo cual vamos a establecer prestaciones y una oferta de servicio integral para estas personas y sus familias. Y no solamente por una definición operacional sino porque también así lo refrenda la clasificación internacional de enfermedades vigentes y el DSM-5 que son los dos entes reguladores y que determinan hoy día las condiciones para los cuales estamos mandatados a establecer nuestras prestaciones de salud. Eso respecto al concepto. Respecto, quisiera adelantarme antes de pasar el micrófono a Jaime Yunan que es el asesor legislativo para hablar del tema de los verbos rectores, cierto, que también quiero que quede bastante claro y él es quien va a dar esa respuesta. Quisiera adelantar un comentario que tiene que ver con cómo vamos a avanzar también con esto que los flujos que presentamos cada cuadradito tiene una tremenda discusión detrás, cierto, y porque también es un compromiso por parte de nosotros para cómo garantizamos y cómo establecemos diagnósticos tempranos y oportunos, cierto, no solamente declararlo sino que como dice la senadora muy bien las realidades de todas las regiones son muy distintas. Y en ese sentido por eso vamos a a iniciar progresivamente con los territorios que hoy día creemos nosotros que requieren un trato discriminatorio preferente o positivo como son las zonas de recuperación ambiental de salud. Y es por eso que también durante el primer semestre del 2023 trabajaremos particularmente con los servicios de salud de los municipios donde existen programas de recuperación ambiental y social como son en Quintero, Puchuncabí, Huasco y Coronel. serán las comunas con las que comenzaremos y con quienes ya estamos evaluando la oferta efectiva que existe de especialistas y no solamente en el diagnóstico sino que también en la habilitación y rehabilitación de estos niños, niñas y personas que tienen el trastorno del espectro autista. ¿Ya? Y esperamos de esa manera ir avanzando cerrando las brechas de especialistas y no solo de especialistas sino que también de los recursos físicos y asistenciales para poder brindar la confirmación diagnóstica y la recuperación de la salud de estas personas. Así que eso quería dejarlo también establecido y quiero dejarle ahora la palabra, Ministra, al señor Yunan para que pueda hablar sobre el tema de los verbos rectores. Senador. Bueno, se fue el secretario. Bueno, yo creo que lo que ha señalado... Debida nota lo del trastorno. Exacto. Lo que ha señalado el representante del Ministerio de Salud y lo dijo claramente, mandatado por la autoridad, por lo tanto, yo creo que la discusión respecto al tema de trastorno, condición, está zanjada y me parece que, de acuerdo a lo que habíamos comentado, que se pudieran producir los cambios en cada uno de los articulados donde se señala solo condición y se coloque el trastorno, entendiendo lo que ha señalado el doctor González, es más bien para operativizar la ley y hacerlo coincidir con las normas internacionales, en fin, y con las normas que ha adoptado el propio Ministerio de Salud. Y, obviamente, hay que seguir contribuyendo para terminar con el estigma que tienen las personas en condición o en trastorno respecto al autista. Eso para que hay que... Sí, lo que le pediría en ese momento, lo que le pediría en este momento es que la Secretaría ha tomado debida nota del comentario que ha hecho la autoridad del Ministerio de Salud, esta comisión había tomado un acuerdo de solicitarle también a la biblioteca del Senado, dado que no hemos recibido esa información. Yo comparto con usted que para nosotros era muy importante que el organismo rector en materia sanitaria, que es el Ministerio de Salud, se pronunciara de forma clara y categórica y como lo ha señalado el día de hoy el doctor González. Ahora, el doctor González en su comentario también reconoce en que hay un problema, no sé si dialéctico como él lo dice, pero sí claramente de semántico con las organizaciones. Entonces, yo esperaría que nosotros pudiésemos tomar una decisión a la luz de lo que ha señalado ya la autoridad del sector y que lo debatiéramos y zanjáramos cuando tuviésemos en la comisión. Pero creo que ha sido un paso muy importante que no se había dado en el tratamiento de este proyecto de ley y que es algo que valoramos. Esto está fundamentado más allá del anhelo que les gustaría a las organizaciones. Nosotros también entendemos cuál es nuestro rol en esta tarea. Jaime, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, senadora. Aprovechar a saludar también a los demás senadores presidentes, señor García, señor Gabona, y los demás asistentes también. Primero, agradecer la buena exposición con la cual recibía este flujo que presentamos, senadora, que efectivamente aquí hay un trabajo de todo el Ejecutivo muy intenso y por cierto, tomamos notas de todos los comentarios y observaciones que se han planteado acá para recogerlo y para poder plasmarlo también en una nueva versión y posteriormente en el futuro protocolo. Pero ciertamente este es el primer paso. Esperamos y con esto entro un poco en materia del concepto de garantizar. Queremos manifestar que entendemos que hay una expectativa en el largo plazo de poder avanzarse en una garantía explícita en salud que incorpore el trastorno del aspecto autista. Con la misma transparencia queremos señalar que eso hoy no es posible por varios motivos que hemos expuesto en sesiones anteriores pero que efectivamente estamos trabajando para ello y nos parece que efectivamente que pueden haber algunas posibilidades intermedias. Una es justamente importante sancionar este protocolo y la otra es comentarles que lo han mencionado las autoridades el TEA fue digamos evaluado como GES para este decreto. Desgraciadamente la red no está suficientemente preparada. Estamos trabajando en eso para que en la próxima evaluación del decreto GES podamos tratar de incorporarlo. este es nuestro compromiso y vemos con efectivamente con interés y con atención la propuesta de progresividad que plantea la Comisión déjenos ver cómo podemos avanzar en ello en el entendido que es un tema que es el Ejecutivo es uno solo y muchos así que tenemos que conversarlo. Adicionalmente les queremos comentar que la garantía explícita de salud como todos ustedes muy bien saben tienen un proceso de evaluación muy estricto y reglado por la ley y que ha permitido hoy en día que esta política pública sea sustentable sostenible e integral y queremos mantener también ese contexto sin perjuicio que acá recibiremos los aportes siempre importantes de MINEU que MINDESO también. Y respecto del tema de la lista de espera el Fernando digamos se ha referido ya largamente con él solamente queremos comentarles que como parte también de las posibilidades se han entendido de que como Ministerio de Salud estamos trabajando en avanzar en cómo resolvemos el déficit de especialistas también estamos trabajando paralelamente en regular y fortalecer los sistemas de salud digital y atención digital también de tal manera que esto como vía alternativa no como vía definitiva nos permita también abordar en el corto plazo cómo logramos disminuir esa brecha tan complicada sobre todo para la región del país de la ausencia de especialistas esta es una de las vías no es la única es resolver el tema de la presencia más especialista pero estamos trabajando también en esta línea de la salud digital que lo entendemos como una línea de desarrollo complementario y apoyo a esta solución definitiva por su intermedio presidenta si usted lo tiene bien me gustaría dejar la constanza que se va a referir respecto al tema de la capacitación y el financiamiento que son las consultas que han surgido acá le agradezco desde ya y quedo desde ya la exposición de ustedes puede ser alguna consulta o duda bueno sin duda que este un tema en donde no vamos a tener acuerdo entre creo yo entre la comisión y el ejecutivo porque valorando lo que hemos transitado ¿no? valorando el que los los vocablos utilizados inicialmente eran promover hemos dado un paso que valoramos que es el asegurar pero creo que eh hasta finalizar este proyecto de ley hacer un esfuerzo mayor y creo que la fórmula que ha planteado el senador Gaona yo le daría una vuelta en el sentido de que podemos tener tal vez a lo largo de todo el texto eh el aseguramiento de prestaciones etcétera y eh un artículo transitorio en que estableciera una forma en cómo se realiza una garantía progresiva eh porque nosotros estamos conscientes de las dificultades que que envuelven el concepto de la de la garantía si a eso nos dedicamos por eso estamos en el en el ámbito legislativo eh pero pero también como nos dedicamos a a esta realidad y lo hacemos desde distintos territorios es bien importante el que existan cierto un camino trazado en cómo vamos a llegar a esta garantía eh lo digo porque en en un momento de la discusión de este proyecto de ley la la propia ex ministra de de salud planteó la el que iba a estar en el GES entonces eso ya es un camino eh el que uno traza este horizonte bueno cuándo va a estar en el en el en el GES pero es una es un comentario para la reflexión de todas maneras eh esto en nada eh por cierto eh desmerece el enorme esfuerzo que se ha realizado desde salud para que podamos tener hoy día un abordaje integral en donde se haga el reconocimiento a los distintos niveles en donde se establezcan porque de alguna forma es una garantía eh los controles de niños sanos y y que por esta vía tengamos un una una esperanza de los diagnósticos temprano en esa en este ámbito senador regaona si solamente eh concuerdo con usted plenamente esto de garantizar progresivamente puede ser una salida porque eso nos da ciertas certezas el horizonte de planificación ustedes lo tendrán que proponer y ahí veremos claro si nos ponen 30 años ahí vamos a poner problema tampoco podemos que sea en 24 meses pero pero tiene que haber alguna fórmula de poder garantizar eso progresivamente eh lo que yo entendí eso quisiera eh que me lo reforzara el ejecutivo es que entiendo entonces que finalmente este proyecto lo circuncribimos a autismo y no consideramos neurodivergencia porque neurodivergencia es un mundo bastante más amplio también entonces quisiera tener claridad de esto nos vamos a referir en este proyecto de ley a trastorno del espectro autista y no necesariamente dotar la neurodivergencia que debe tener algunas políticas de prestaciones en salud mental y todo lo más pero el proyecto de ley dejarlo claramente circuncrito a eso eh y eso quisiera tener claridad desde la desde la desde la lo que ha planteado el ejecutivo eso es lo que yo entendí yo no sé si eso o entendí mal muchas gracias senador doctor González si me gustaría hacer la precisión de que autismo y trastorno del espectro autista es diferente ya eh autismo es un concepto que ya está obsoleto y es el trastorno del espectro autista que incorpora el clásico autismo y otras condiciones trastornos que son que tienen una una gradiente menor y diferentes características que están presentados en los niveles pero si es trastorno del espectro autista y ese es el concepto que vamos a utilizar ya por lo tanto quizás para para consenso tratar de sacar el concepto autismo de la de la conversación y hablamos de trastorno del espectro autista pero respecto de la no es así es que esa era la pregunta del senador si es que y que y creo que es bien importante porque si uno mira el título de este proyecto hace mención a la palabra entonces creo que la 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 pregunta es bien significativa y requiere la misma claridad con que el ministerio ha azanjado esta discusión respecto de la condición y el trastorno si aquí vamos a abordar solo el trastorno del espectro autista o también se va a abrir a los temas de la neurodiversidad eso lo que hemos definido es que sean trastornos del espectro autista y el concepto de neurodivergencia está incorporado dentro de los marcos que movilizan y que llevan a que estemos hoy día teniendo este proyecto de ley eh pero la neurodivergencia eh las neurodiversidades no son operacionalmente motivo de eh lo que este proyecto pretende legislar así como eh si es que en la próxima sesión tomamos ya el acuerdo definitivo a propósito de el doctor igual ha sido bien categórico en que esto el término desde el punto de vista médico correcto el trastorno espectro autista debiéramos también sacar todos aquellos aquellos aquellas referencias a otros ámbitos como las neurodivergencias y las neurodiversidades bueno reiteramos nuestros agradecimientos al ministerio de salud Jaime perdón senadora sí eh sí perdón muy breve eh en primera efectivamente tomamos nota senadora de 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 la posibilidad de estudiar el tema de la progresividad en cuanto a la garantía vamos a vamos a estudiar el tema y vamos a ver de qué manera podemos avanzar en eso eh y lo segundo antes de darle la palabra a Constanza solamente y para ser justo este flujo en el centro presentó el ministerio de salud el resultado también de un trabajo conjunto también con MINDES y MINEDUC quería dejar también eso presente digamos porque me parece también relevante plantearlo así lo entendimos desde un comienzo fueron además muy claras eh las presentaciones del ministerio de salud en que esta mesa que tienen que vienen funcionando hace ya mucho tiempo no solo reúne la diversidad del ministerio de salud ambas subsecretarías y otras unidades sino también a otros ministerios que es fundamental a la hora de tener este abordaje multi multisectorial así es que de verdad muchísimas gracias eh está presente el equipo de educación y y y uno de los de los temas que teníamos para ver en el día de hoy senadora perdón disculpe es que eh contento se debe referir al tema de la capacitación y el financiamiento que no que habían planteado también como duda ah perfecto perdón que le interrumpa senadora doctor y con usted concluimos la parte de salud porque siempre monopoliza mucho esta comisión voy a ser muy breve y después recibieron los reclamos nosotros eh tenemos eh con claridad que existe una brecha importante de recursos humanos y recursos humanos también especializados en el tema e incluso se entregó una una minuta con esa información y eh y también sabemos la eh eh diferencias brechas que existe a nivel regional como usted mencionaba Coquimbo, Atacama eso está presente y por eso mismo una de las primeras cosas que vamos a realizar y que las vamos a realizar el año eh que viene, el 2023 eh sin considerar el presupuesto del proyecto de ley sino como parte de la formación continua de los equipos de salud es capacitar y formar en eh en los conocimientos, cierto, de trastorno del espectro autista a todos los equipos de salud de la atención primaria y también de nivel de especialidad para tener un nome, un eh conocimiento basal respecto a este tema y como hacer temas específicos de detección, pesquisa e intervención consideramos que tenemos un equipo núcleo que va a hacer la intervención pero el resto del equipo de salud tiene que tener conocimiento y como vamos a abordar, como nos vamos a anticipar, como vamos a abordar a la familia también para tener una atención mucho más completa incluido aquí eh eh las nutricionistas y nutricionistas que trabajan los matrones y las matronas dentro de 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 todo lo que es salud sexual y reproductiva todos los componentes que requieren de atención también es importante abordarlo y capacitarse en ello y también con el proyecto de ley nosotros vamos a poder cubrir un una magnitud importante de las brechas que existen en recurso humano tanto de especialidad como también en la atención primaria y salud entonces para que eh se tenga presente que se tiene considerado eh este avance, esta primera avanzada al proyecto de ley y cuando ya el proyecto de ley esté en marcha y nos corresponde implementar tener un componente importante de avance cosa que los equipos estén preparados para atender desde ya a eh las personas y sus familias que tienen espectro autista eso les deseamos mucho éxito y ojalá que cuando esta actividad se haga nos cuenten para que si alguno de los parlamentarios tiene la posibilidad de de poder escuchar sería sería bueno eh muchísimas gracias al sector salud eh tenemos en educación pendiente eh eh las indicaciones desde la indicación ciento dieciséis no vamos a votar nada en el día de hoy eh porque entendemos que hoy llegó una indicación que está referido a los temas de formación y acompañamiento a los funcionarios de educación eh eso me informó esta mañana el señor secretario y por lo tanto creo que es importante que todos los senadores y senadoras con sus equipos puedan analizar esa esa indicación no obstante al subsecretario que está acá presente le ofrecemos la palabra y después de la intervención del subsecretario si hay consultas se van a formular y si no vamos a levantar la sesión subsecretario muchas gracias eh eh senadora eh un saludo desde acá del Ministerio de Educación y a través suyo también a a los senadores que forman parte de esta comisión y a quienes están presente en esta en esta oportunidad eh señalarles que es para nosotros desde el Ministerio de Educación un eh un proyecto importante es una temática que hemos estado abordando en conjunto con con los otros ministerios como como bien hoy día se ha señalado eh y en particular en esta oportunidad queremos referirnos a una indicación a la indicación ciento dieciséis eh que correspondería al artículo eh quince que nos parece que apunta aspectos relevantes eh que por lo demás son aspectos que eh sin duda alguna han han sido una preocupación y una demanda eh constante de 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 las agrupaciones que que han trabajado estas temáticas como también sin duda alguna de de parte de esta misma comisión y dice relación con lo que es la formación y el y el acompañamiento eh pero no solo abordando lo que es eh formación y acompañamiento eh considerando la sintomatología sino eh un aspecto esencial para la educación como el proceso el proceso pedagógico, ¿no? eh y de qué manera eh apoyamos este proceso pedagógico a lo largo de la de la trayectoria educativa. Además, consideramos fundamental eh eh el el proceso de acompañamiento a a la gestión de las de las comunidades, ¿no? las las comunidades requieren realizar los ajustes necesarios para atender la diversidad eh mediante sus diversos eh mecanismos eh e instrumentos de gestión como son por ejemplo los proyectos educativos inclusivos mediante la gestión además de adecuada de los programas de inclusión entre otros, ¿no? por tanto, eh creemos que es relevante eh mediante esta indicación que estamos planteando eh eh poner el acento en eh la formación y el acompañamiento a la gestión y cuando hablamos de formación, no de formación de tanto de profesionales de la educación como de asistentes de la educación es decir, de los trabajadores de la educación en cada uno de los establecimientos eh y además como señalaba de algo tan relevante como es el el acompañamiento eh en la gestión educativa propiamente tal eh y eh otro aspecto que nos parece relevante dice relación con eh que señalamos en esta indicación que es responsabilidad del Estado acompañar este proceso y esta propuesta permite precisar quién en el Estado ejercerá la función de formar y acompañar en este caso planteamos que es el el Ministerio de Educación eh y el Centro de Perfeccionamiento Experimental de Investigaciones Pedagógicas quienes llevarían a cabo este este proceso, ¿no? En síntesis eh eh senadora y y por su intermedio a la comisión eh mediante esta indicación lo que pretendemos es precisar la función del Ministerio y del CPIB eh en el en la formación y acompañamiento eh y poner el foco en la trayectoria educativa de las y los estudiantes y en la gestión educativa de las comunidades. Así que eh presentamos esta indicación y esperamos eh sea apoyada por por la comisión. Eh eso es la es lo que queríamos señalar eh respecto de 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 este artículo eh y señalar también que se encuentra presente eh allí con ustedes en la comisión Daniela Heroles de jefa de división de la educación en general y Francisca Cabrera que ve los temas de atención a la diversidad. Eh por cuánto estamos ahí con nuestros especialistas disponibles para la atención de de sus consultas. Quería eh pedirle disculpas eh por su intermedio senadora y a la comisión porque tengo tengo algún alcalde esperándome acá para una reunión pero eh eh no quería no estar presente en presentar esta indicación que nos parece relevante para el avance de este de este proyecto. Eso es por mi parte. Gracias. Muchísimas gracias, subsecretario. Como nos llegó esta mañana la indicación, el secretario la va a hacer eh circular y la va a disponibilizar para todos los integrantes de esta comisión. Comisión, no sé si hay consultas al respecto de los senadores, senadoras. Claro, esto es una nueva indicación del ejecutivo. Exactamente. Sí, sí, presidenta, por su intermedio, efectivamente la sesión anterior habíamos acordado que que la indicación que habíamos presentado requería una nueva redacción para mayor precisión y esta que hicimos llegar ahora es esa nueva formulación. Entonces, efectivamente, cambia la anterior por esta nueva. Claro. Solamente, no conozco la nueva indicación, pero sobre la materia de discusión más adelante, pero respecto del verbo rector, promoverán por garantizar, eso no lo cambian, ¿no? Vamos a dar lectura a la indicación, senador. Señor secretario. La indicación que ha hecho llegar el ejecutivo en la mañana de hoy es para reemplazar el artículo 15 de este proyecto de ley. En el texto comparado, el artículo 15 está en la página 35, y ahí está la indicación. En el Ministerio de Educación, a través del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, favorecerá el desarrollo de acciones formativas destinadas a profesionales y asistentes de la educación, que les permitan adquirir herramientas para apoyar a las personas con trastorno al espectro autista, facilitando su inclusión y el acompañamiento en la trayectoria educativa. Asimismo, el Ministerio de Educación impulsará el desarrollo de acciones de acompañamiento a la gestión educativa de los establecimientos para la atención a la diversidad y la atención de personas con trastorno al espectro autista en el marco de la implementación y actualización de proyectos educativos inclusivos. Presidenta, perdón, lo mismo, es decir, si al Ministerio de Salud le estamos pidiendo que garantice al menos progresivamente, con mayor razón para educación, que además es un ministerio grande, un presupuesto grande igual que el de salud, o sea, para poder hacer coherente, porque le vamos a pedir al Ministerio de Salud que garantice progresivamente por qué no lo vamos a pedir a educación también. Es decir, para que esto tenga... Consistencia. Consistencia y además para que sea progresivo. Si alguien está pidiendo que resuelva las cosas de la noche a la mañana. Estamos viendo esa progresividad que hay cierta claridad porque da certeza y no es letra muerta esto después. Entonces, nosotros vamos a hacer la discusión la próxima semana y queremos insistir para que el Ministerio pueda revisar su indicación y vamos a retomar la próxima sesión con este artículo. Así es que hacemos propias también las preocupaciones del Senador Gaona. Muchas gracias, Presidenta. Y nos vamos a preparar ahí para poder responder todo en la siguiente sesión. Ojalá que más que se preparen cambien las palabras. Bueno, muchísimas gracias y reiteramos nuestros mejores deseos en la gestión al nuevo director nacional del Senadis. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. 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 Gracias.